Amigos dos, soy Juan Naseis, y aquí está el nuevo vídeo, como estáis viendo, probando a este Sturrit Futi, este Sturrit Rosita, que como habéis visto, no lo he tocado todavía, o sea, no... No he jugado apenas con él, lo primero que vamos a hacer un cambio, vamos a traer aquí a Hazard y a Alexis, me apetece jugar con ellos. Y empezamos ya, no he probado hasta a este Sturrit Futi en ninguna cuenta, es la primera vez que lo voy a probar, porque quería probarlo con vosotros. Y nada, en nada salen los Futi... Futis, o Futis, o como lo queréis llamar. Bueno, hoy ha salido el Team of the Tournament, es decir, equipo del torneo, por así decirlo, de la Copa América, así que van a bajar mucho los precios. Este Sturrit obviamente no se puede comprar, pero si queréis comprar algún touch o algo en mercado, o sea, no compréis ahora, esperaos nada, a que salgan los sobres... Bueno, ya habrán salido los sobres especiales, porque es que van a empezar a bajar un montón. Así que bueno, un equipo, un híbrido entre League One y Serie A, la verdad que está bastante bien, con la cassette A para arriba. Y nada, también ha salido lo del mercado de transferibles, o sea, perdón, los fichajes nuevos, el mercado de traspasos. Jugadores como Lampard, Gerard y Pirlo que se van a la MLS y demás, así que bueno, lo podéis ver, lo habrá subido EA. Así que vamos a empezar. Flony, para Sturrit, Sturrit, qué pena. Vale, Yadid. Vale, Yadid, ah, Yadid, Yadid con el rebote y el gol. Madre mía, Yadid, qué cosita. Me está pensando en comprar a Tureya ya, ya que ha bajado muchísimo. Oye, ya Tureya como cumplía esto. Pero es que Diyadid es, ¿eh? Oh, gato, ahí una cosita a mí. Así que tengo mucho cariño. Tengo un vídeo sobre él, intento que se lo Tureya ya barato, que quiere, perdón. Está por el tema. y la parada no 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 tío el final tirado a la máquina os juro que no le he entrado no van a empatar me van a pagar la gaset Bueno, vale, no pasa nada Gol 1-1 El final diera, pero no lo he hecho yo O sea, lo he hecho a madre Vale, te disparo, se va arriba Pues a ver, se pasa que no va para Alexis Alexis ¿Qué ha hecho el portero? Es que he metido gol Pero es que estos jugadores tienen más de asco ¿Por qué? ¿Por qué el portero no se le ha parado? Es que... de verdad Luego cuando me meten a mí su gol Me lo abro un punto Y cuando yo lo meto también Te lo estoy a mucho asco Y el chaval me está jugando limpia Pues a ver ¡Esturrii... ¡Qué pena! ¡Penalti! ¡Muadre mía! Vaya penalti que se ha comido Con el rodado hecho ¡Esturrii... ¡Ay, la parada! ¡Qué pena! ¡Sanche! ¡La parada! ¡Buenos días, company! ¡Company con el rodado! ¡Company! ¡Company! ¡Ey! ¡No hay penalti, tío! ¡Otro penalti que no me han quitado! ¡Muadre mía! ¡No, no, no, no! ¡Venga, ya, tío! Con todas las ocasiones que he tenido yo Llega el Lucas y me marca ¡Joder, tío! Es que no tengo suerte, en serio ¡Falta! ¡Falta! ¡Final del partido! ¡No vamos a la prórroga! ¡Me están dando de hostias por todas! ¡Ni una puta falta, tío! ¡Me mete con la bicicleta! ¡La va a pegar! ¡El rebote! ¡Mételo! ¡La saca el portero! ¡Y es que, Dios! ¡Cuántas necesito! ¡Otro! ¡Solo el Sarawi! ¡Y a parada de seis! ¡Menos mal! ¡Vámonos! 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 ¡Sturridge que se mete! ¡Penalti! ¡Por fin! ¡Dios! 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 Después de... ¡Penalti! ¡Es operante y me hacen! ¡Me lo pidan de la hora! ¿No? ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡No! ¡El vídeo es para Sturridge! ¡No! ¡El vídeo es para Sturridge! ¡Lo voy a pagar! ¡Vamos a ver! ¡Vale está! ¡Esturridge! ¡Esturridge! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Bien! Ya era hora, jodate que me pites un penalti Le doy el disparo Que todavía no se empata Bueno, final del partido, chicos Este chutz Este chutz me ha parecido Increíble, o sea Rápido, buen regate Buen control de varón, muy ágil Me ha gustado mucho también su pelote Como dije antes, yo único la definición Que yo creo que le falta de un pelín Pero bueno, está muy bien Es una pena de nuestro mercado, yo lo compraría Porque es que es muy bueno Y nada, eso es todo, que espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis un like, un comentario Somos ya 550, así que venga, a ver si Llegamos a los 600 antes de que haga julio Es complicado, pero confío en vosotros Y nada, un saludo y hasta la próxima Adiós